La tragedia que ves es dentro de la gente de producción, o conductores. Hay una tragedia, hay algo que va a pasar dentro de los conductores o producción del programa hoy, por eso les manda decir, manda, que recen más, que se cuiden, que traten un poco más de comunión en lo espiritual, que no pasen lo que pasó a ella realmente. Y yo creo que le manda decir también a su hermana que se encaminen, que ella... Ella en el sueño me decía, es que tuve un coraje muy fuerte, Moni, por eso me desprendí completamente de mi alma espiritual, y estoy aquí todavía en la tierra, todavía se está comunicando, y ella y yo éramos muy amigas, a pesar de... Es que de todos los brujas y brujos videntes que ella relacionó toda su vida, a la única que le tuvo toda la confianza fue a Moni Vidente, por eso estuvo Moni Vidente en el programa hoy y la mantuvo tanto tiempo, porque Moni era muy precisa con ella, hasta el día que falleció le digo, ten cuidado, ya viene, hay algo oscuro detrás de ti, que yo creo que esa oscuridad que había detrás de ella fue la que le quitó la vida, que no la ha podido dejar descansar, que yo creo que sí fue una brujería muy fuerte. Pero cambiando de temas, ya pasé el mensaje a todos ustedes, a toda la gente. Gracias. Son mis amigos ahí en el programa hoy, yo estuve con ellos dos años, más de dos años, los quiero con el alma, tomen en recomendación lo que manda a decir, manda, yo nada más les paso el mensaje. Y vamos a lo nuestro.